¿Quién es el hijo consentido? ¡Hijo de su fin! ¡No lo voltees! ¡No lo voltees! ¿A mí se me hace qué? ¿Quién es el consentido? No hay consentido. Bienvenidos a Platicando con el Podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Platicando con el Podcast. Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo. Yo doy la más cordial de las bienvenidas a Luisa Fernanda Quintana. ¿Cómo estás? Hello, hello. Súper bien. Emocionada de estar aquí con Banda Clave. Nueva, ¿verdad? Ya los presentaste y no presentaste a Chilito. Ni Johnny. Es que Chilito no está, de verdad no está. ¿No está? Para mí no. Sí está, está a un lado tuyo. Casi, casi te pellizca. No te creas, no te creas. ¿Cómo estás, Chori? Bien. Güey, te la regresó yo feo. No, güey, deja tú, güey, mi hijo Chori, güey. Güey, qué chido. No, sí me dolió, güey. Gracias, amigo. Gracias, amigo. No, qué bueno que vinieron. Sean ustedes bienvenidos acá a los muchachos del Podcast. ¡Un aplauso para los muchachos de la banda! ¡Clave nueva! Gracias, gracias. Eso te tiene que decir, ¡Clave nueva! Ok, toma dos, toma dos, toma dos, toma dos, toma dos, tres. ¡Bienvenidos los muchachos de... ¡Banda! ¡Clave nueva! Si no, ¿cuándo van a pegar? Ahora vamos a ser lo mismo con Johnny. No, Johnny ni se ve, güey. ¿No se ve? No, no se ve. No, pero no más se escucha. Entonces, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, excelente. Le damos gracias por invitarnos y pues aquí andamos. No, al contrario, Moisés, gracias por acompañarnos. Este, gracias por supuesto por hacerse el tiempo, porque yo sé que andan en friega. Yo sé que andan en friega. Ahorita andan muy entusiasmados con el ratón. ¿Cómo les va con el ratón ahí, con los buenos? ¿Cómo les ha ido con este sencillo? Pues bien, bien. Sí lo han aceptado bien la gente, a pesar de que pues ya ves que tuvimos dificultades. Nos lo han bajado como dos, tres veces. ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo alguna cuestión de... De bajamiento. De derechos de un coro, pues sí. Lo bueno es que bajar una canción, mientras no bajan otra cosa, no hay problema. No, no, claro. Ponte las pilas ahí porque está cabrón. Oye, pero ¿por qué copyright? Bueno, derecho de autor, ¿verdad? Sí, algo así ya y pues ahí pues ni hay que hacerlo. ¿Cómo está ese pedo? Si ustedes le están cantando, ¿por qué se la van a bajar? Si se supone que es un cover que ya todo el mundo canta. Pues sí, ya se supone que sí, pero pues... Es que es más que hay en Mala Maña. Ya entra en la cuestión de las editoras y eso, pues ya. Yo creo que andan peleando por la cuestión económica. ¿Y pero ya tiene el video oficial? No, el video oficial solo fue el audio. Ok. Ya, pero pues... Ahí venimos sobre lo que sigue. ¿Y el esfuerzo dónde queda, Chori? Si ya te lo bajaron. No, 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 no. Digo, lo chido es que no... Tanto cuidarte para que te la bajen de una, no desenclar. Oye, lo chido es que no se han rajado, güey. No se han rajado. No, hay que volverla a subir. Hay que subirla otra vez. Y a mí no me baja nada de YouTube. No, no, es que de eso se trata, pues ni modo. ¿Quién fueron los sangrones? ¿Youtube o Instagram? No, YouTube. No, yo creo que fue YouTube nada más. ¿Youtube? ¿El sangrón? No, ¿sabes qué? YouTube, si sigues jugando así, te va a bloquear, güey. Después de... Esa es la visita bloqueada. No, no, sí, sí, cuidado. No, cuidado. Son tres oportunidades, güey. Yo creo que vas en la segunda porque estás como asustado ya tomarte. Y sí. Sí, la verdad que sí. Ya se le recetó la garganta. Hay que ir pensando en otra cuenta, yo creo, con otro usuario. O cambiele como el tono, o ponle otra canción, o ponle otra ropa, o otro nombre. ¿Cuándo ustedes? ¿No hay chance de que la subas tú? Claro que sí, hermano. Vamos a hacer una fusión con el chilpitín y la clave nueva. El chilito. Para la gente, para la gente que no se está. El chilito. Ah, pero explícanos qué es un chilpitín. Es un chile chiquito. No, pero escúchale la característica. Y cabezón. Es redondo, chiquito, redondo. Es redondo, chiquito, pero picosón. Es bravón, es bravón. Pero es bravo, güey, es bravo. Sí lo he probado, sí lo he probado. No, la verdad, sí lo he probado. Es una de las cosas que nunca volví a probar. ¿Probaste el chilpitín? El chilpitín está bravo, hermano. Está bravo. Hay de colores, güey. Hay verde y rojo, ¿sí o no? No, ahí está, hermano. Yo probé un verde, yo probé un verde, yo probé un verde. Ah, no, los buenos son los otros todavía. Los rojos. Los azulitos marinos están más ricos. Ah, sí. Yo creo que probé unos chiles en sartenes. No. ¿Te gusta, no? No, no, ¿cómo crees? ¿Sabes qué? Yo vi que también venían en cajones, ¿no? Sí, en cajones. En tinieblas, en tinieblas, si te vas así buscando. Así como el chile en papa, ¿no? El chile en papa. Pensé que andábamos en balas. No, mano, bienvenido, cabrón. No, espérate que a rato te va bien. Viene colorado, güey, aguas, cabrón. Ya empezado. Oye, para el chilango. Vamos, ya que estamos entrando. Sabía, yo, sabía. Soy de la Ciudad de México creado y nacido y orgullosamente de la Ciudad de México, hermano. Tienes cara de chilango, la verdad. Tengo cara de chilango. De hecho, si te das cuenta, tú llegaste con pelo, güey. Güey. Sí. Ya me lo tomaste tanto coraje. Yo iba a decir, ay, güey, mi cartera, pero me la ganaste. Oye, qué chingón que vinieron. A que este... ¿Cómo dijiste que era tu puesto en la banda, güey? Ese es el director de la banda. Ejecutivo y productor. Le iba a un pinche papel muy alto, güey. No, 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 no. Arreglista, tú un director de la banda. Es una arreglista también. El director ahí, nada más nos encargamos de estar pendientes. De los tonos y todo ese rollo. Ya en vivo, lógicamente, a la hora de grabar algo, ya montarlo bien en un estudio y todo, pues pedimos el apoyo de la revista. Entonces, tú eres el que elige los tonos pegajosos en la canción. De repente, sí, me toca elegir uno y, pues, lógicamente, las voces se encargan de la tesitura que ellos pueden arremangar más eso, como se dice por ahí. No, sí, qué chingón. Oye, ¿y desde hace cuánto tiempo se integró A.V. Quintanilla a la agrupación? No es A.V. Quintanilla, güey. Es Pitbull. No es A.V. Quintanilla a la agrupación. Ya estábando la bienvenida a ustedes. Van a escudir. Es el Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. La banda nomás quiere un puro de Sinaloa. Van a correr ahorita. Es chico bueno aquí. El especial. ¿Cómo lo viste? Oye, qué chingón. ¿Cuánto tienen la banda? Porque sé que cambian luego de integrantes de voz. Acá el compa de en medio. José. José. Tiene el micrófono bien sensual ahí. Han estado, si mal no recuerdo, inicia en el 2013, ¿no? Como tal, cuando Ramón los junta. De hecho, fíjate que el nombre de Clave Nueva es desde muchos años atrás. Mucho antes. Nos tocó trabajar con banda Clave Nueva. Acompañamos al Chepo Sinaloa, Sergio Vega, Ulises Quintero. Hasta grande. Me tocó con Adán Sánchez también. De hecho, el último evento que tocó Adán Sánchez, nos tocó trabajar con él. Ok. Y pues infinidad. Yo creo que el Halcón de la Sierra, Chalinillo. Uy, no manches. Muchos artistas. Te estoy hablando de 20, alrededor de 20, 23 años atrás. Y desde entonces han estado los... No, de hecho yo anduve en esa etapa. Claro. Y ahorita te voy a decir que no soy de los más nuevos de la banda también. No, ya vimos, ya vimos, ya vimos. Y ahorita, después surgió una fusión ahora con Max Veras y todo. Se paró de la banda y todo el show. Él se salió de la banda. Max se salió, sí. ¿Hizo su proyecto? Se separó ya de la compañía y todo. Y él ahora es solista y maneja su propio proyecto. ¿Desde cuándo están solos? Nosotros también. ¿Desde qué? El 16. ¿Desde el 2016? Sí, a finales del 15, entre 16 ya. Y quedamos solos y pues lógicamente ya ves que se viene toda una racha medio difícil para todo. Y bueno, ya que estamos ahí, ya que estamos ahí. Y ahora nos conocen, ahora sí. Somos nuevamente. ¿Y cómo quedó la situación ahí con el Max? ¿Bien? Pues entre nosotros todo bien. Ya los problemas son entre los ejecutivos y los que manejan el dinero. ¿Y ahí lo están? ¿Estás todo bien? ¿Bloqueados de Facebook? ¿Qué tal? Sí, de repente no nos saludó algo. No, mentira, todo bien. Saludos. Pues siempre pasa eso, ¿no? Cuando se sale el vocalista o una pieza ahí importante de la agrupación, siempre salen mal. Pero en este caso no. Pues entre sí, te puedo decir que con los músicos no, como te digo, pues somos compas y somos camaradas. Al fin de cuentas de repente nos volvemos a topar o coincidimos en otra agrupación y trabajamos juntos de nuevo. El detalle, como te digo, pues ahí entra ya la cuestión de las manos que tienen el dinero. Ya de los de patalón largo. Exactamente, ya los de la corbata, no se han dicho. Pero entonces, clave nueva ahora, en esta nueva etapa, bueno, con el sencillo que ya platicábamos hace ratito del ratón. Y ustedes, muchachos, ¿cuándo se enterran entonces ya esta nueva etapa? ¿Ustedes qué hacen? Son los cantantes. Ya sabés, güey. Así que así les dice, cante. ¿Pero están desde el 2016? No, no, no. Empezamos el año 2022 con todo. En enero entré a la banda. Ah, dale, pues qué chido. O sea, acaban, acaban. Acaban, acaban. Pichita trayectoria larga, güey. ¿Experiencia? ¿Experiencia, no? Traen, traen, ¿qué es? No, 2022 entraste aquí apenas que de enero, güey. ¿Primero de enero o qué? ¿Y antes de eso? A la banda sí, pero antes de eso, pues ya había estado con otra agrupación. Órale, pues. Entonces, ya tengo más o menos como ocho años. ¿Y tú? Cantando. Yo el primero de febrero, dijiste que estábamos desquintando. No, no, no. Pues Mr. World Party hace mucho. Es que es su primer podcast de la banda. Bueno, vamos a empezar ya como se debe. Como se debe, con un shotcito, muchachos. Es que por favor son tan amables de... Chilito. Ahí te va, muy listo. Si me lo pasas. Vamos a ver. ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Mr. World White. ¿El chipilito? El chipitín. El chipilón. Antes de que le déjenme sacar por acá un bonito brindis que tenemos preparado, que dice más o menos así. Si entre melón... Ah, no. Entre melón y melambes conocieron al chilito. No. Dice, la cruda es temporal, pero las historias de la peda son para siempre. ¡Déjale! ¡Salud! ¡Ya la estás tirando, chipitín! ¡Salud, chipitín! Ya me mojé aquí, bueno, mami. Ya sabemos. ¡Qué chingada, mami! Oye. No, pues qué bueno que vinieron, eh. Gracias por haber venido. Todavía no se van, güey. Qué enfado. Oye, Ray, ¿y cómo llegaste a la agrupación? ¿Cómo llegaste a la banda? La verdad, llegué por unas recomendaciones ahí... No, sí, llegué por una recomendación que hicieron ahí, pues contento de estar aquí. ¿Y te vieron talento o entraste por recomendación? Ahí apenas ellos sabrán si por recomendación o por talento y... Si regresas al otro podcast. Chavo, segundo, sí. Si regresas, ¿ves? Sí, traía talento. Oye, José, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Yo qué? Desde el 2016. Platícanos. Primero de febrero de 2022. También, hombre, no han estrenado. Ya estábamos en espera desde el año pasado. Hay una oportunidad cuando se pudiera. Pues ya, ¿sabes qué? Va a haber casting. Jálatelo, co. Jálatela, Greña, me dijeron. Pero tú tienes cara como que cantabas Corríos. Deschóngate, deschóngate. Tú tienes cara como que cantabas Corríos antes. Ah. ¿Sí? Ah, ching cara de mal. Sí, sí, sí. La cadena. Así como tú. O sea, le estás diciendo que tienes cara de maleante. No, no, no. Y respeto para la gente de mal. Canta Soy el Ratón. Juro Culiacán, Sinaloa. A ver, canta El Ratón. A ver, cántate El Ratón. Sí, canta El Ratón. Soy el ratón. Ay, güey. Soy un idioma, soy un marico de Chapo. Soy el hermano de Alfredito y de Archibano. Y por cierto, me disculpo por lo del Culiacanazo. No, si cantas, güey. Por recomendación, no creo que haya sido. Y tú, ¿cómo te...? Como haya sido, como haya sido. Lo que pasa es que, por la neta, ya andaba el reggaetón allá. Ya andaba, güey, no más. Sí, me dejé venir para acá. No, para allá, güey, porque para acá no. ¿Que no quieres? No. No, pues, ¿salucita? No, pero tú, ¿qué onda, güey? Si desde el 2016, febrero, perdón, febrero. Febrero, 2022. Así es, andaba en otra agrupación el año pasado, otra banda sinaloense también. Ah, ok. ¿Se puede decir nombre de la banda? Sí. A lo mejor ni se acuerda, no sé. No, sí se puede decir. No, sí es una banda reconocida, la neta, de Sinaloa. ¿Cómo se llama? No, Santa Rosa. Claro, claro. Bien reconocida. Pues, a lo mejor tú no, pero sí. No, sí, sí, sí. No está chido, ¿no? Estás pollo, estás pollo. De años, de allá, de Sinaloa. Sí, sí, exactamente. Es que así pasa a veces, güey. O sea, a veces uno no los conoce, pero en el estado son muy famosos. No. Ejemplo, como la Jerez, la Chacalosa de Jerez, allá en Zacatecas, yo no la conocía hasta apenas hace como tres años. Sí, tiene poco. Y son de años de que, desde que, la revolución, güey, están cantando. No, o sea, tienen muchos años. Sí, así es. La banda tiene muchos años. Desde la revolución mexicana. Sí, sí, sí. La banda existe desde la revolución. Tengo entendido. ¿Por qué le han descajado? Sí, ¿verdad? Yo que le creo aquí. Marco Flores. Marco Flores. Bueno, tú no estabas, pero Marco Flores nos platicó. A mí se me dice que eres de Zacatecas, tú no eres de México. ¿Cómo chingado voy a ser de Zacatecas? ¿Cómo chingado voy a ser de Zacatecas? ¿Cómo chingado voy a ser de Zacatecas? ¿Tienes, güey? Lo que pasa es que, pues, me junto con personas, ¿no? Entonces, trato de... Mucha cultura. Mucha cultura. Yo pensé que se me pega un poquito de chihuahua, de Sinaloa. Hace ratito vino de Sonora y acabo de aprender una nueva palabra, que es tronquete. ¿Tronquete? Tronquete. O sea, que se pone hasta el tronquete. O sea, que hasta el tronco. O sea, pedo. O sea, mamado. Hasta el tronco. ¿Cómo chingado le dicen en Sinaloa? Hasta el tronco. Hasta el tronco. Ebrio. Borracho. Tomado. Hasta leje. Pasadito de copas. Hasta la madre. El payasito de la fiesta. Ándale. Puede ser. Oye. Es mala copa. Es mala copa. Es mala copa. Solos como clave nueva. Sí, aquí andamos echándole ganas. ¿Cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado en esta nueva etapa? Pues yo creo que lograr pasar por acá de nueva cuenta. Oh, sí. Regresar a Estados Unidos. La cuestión de las visas y todo. Batallamos un poco, pero pues ahí vamos. Igual como tío, pues y seleccionar gente que quiera trabajar de nueva cuenta otra vez con la banda. Que le esté echando ganas. Es difícil porque hay muchos músicos, pero no todos quieren aguantar. Que no sean borrachos. No, pues no tanto los borrachos porque pues la tomadera en ocasiones es parte de la música. Oh, sí. Sí, de repente ya ves que no falta querer. ¿Está en el currículum? Sí, no, pues imagínate que llegas así. En el contrato. Si tú me contratas o algo y llegas y me ofreces un trago o algo y dices, no, pinche va a tomar algo, no quiero tomar ni nada o algo. De mí no vas a ver hablando. Sí, digo, eso se puede interpretar de distintas formas, pues, pero como te digo, la mayoría de las veces sí es bueno tomarte un traguito, dos o algo y ya. O sea, bueno, que no sean borrachos, pero que pisteen a gusto. Ándale, ándale. Pero es que aunque no quiera, se la pierde. Sí, sí, también. Sí, también se da a la ocasión y pues ni modo. ¿Y cómo le hacen ahí? Pues así no me le pasa nada. Pues que... Ay, tú cantas. No, o sea, yo pienso, porque los he visto. Es que yo creo que lo que todos, todos los que hemos tomado en ocasiones tenemos el rato ese. Yo creo que va a venir pedo el chilpitín ahorita yo creo. No, 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 ya, en serio. Es como una parte que cada cantante de una banda tiene que pistear. Pues de repente sí, de repente no. Para mí es un mito eso, la neta. Eso de tomar ya me duele la garganta. Es que, fíjate, hay una parte muy importante. Es que no podemos también desairar a la gente que nos da las cosas, pues. Entonces, nos pasa la bucana, pues hay que estar un traguito, pues, y ya. ¿Se sube la muchacha? La gente se queda contenta, güey. Eso sí, eso sí, eso sí. ¿Eso es un mito? Eso es un mito, sí. ¿Y cómo le hacen con la familia estando fuera tantos días? ¿Tantos meses? Sí, meses. Ay, ya tiene cara de preocupación. No, ya se han hablado. No, ya se han hablado. Sí, sí, es difícil. ¿Está casado? ¿Está casado? No, todavía no. ¿Qué es difícil, güey? Pues sí, es difícil. ¿Qué va a ser lo difícil? ¿La familia? ¿Tiene papá? ¿Pueso que la novia? ¿Tiene hermano? ¿La novia también? ¿Está esperando ya? ¿Puede que tiene difícil? ¿Un que está difícil? ¿Tú, compadre? No, la neta, sí es difícil. ¿Está casado? Sí. No, sí, está cabrón. Él está cabrón. Chavitos, hijos. Pero igual con la novia, me imagino. Cinco hijos. Pues su madre. Hazte para acá, Churi. No te vayas. Es como que ella lo conoce. Se va y deja a un niño aquí. Chilito. Empecé a los 16 años. Ándale. Sin que... El precoz, el precoz. Quiso empezar temprano. Sí, dijo, no, de una vez, porque trae un chingo de prisa. Sí, fue rato. ¿Y cuál es la...? Ok, una de las cosas más difíciles fue agarrar sus visas para venirse a trabajar a estaciones otra vez. Ya que están aquí y con el regreso que se llama, el tour que están haciendo, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que les ha dado este tour hasta ahorita? ¿Cuánto llevan en tour? ¿Cuánto llevan? ¿Apenas este año? ¿Empezaron en enero o ya tienen más ratito? No, empezamos desde... ¿Qué fue? ¿Julio? ¿Desde julio? ¿Y cuál es la satisfacción más grande que les ha dado este tour hasta el momento? Pues igual darnos a conocer otra vez de vuelta, que vea la gente que estamos trabajando de nueva cuenta y pues que somos clave nuevo. Ahí venimos porque pues la gente esperaba ver a lo mejor Max y toda la fusión que venía desde atrás, pero pues ahora somos algo nuevo y tratamos de hacer las cosas diferente y a darnos a conocer. Yo creo que lo más bueno es eso, que la gente sepa que estamos aquí de nueva cuenta. Qué bueno, eso es importante. Vamos a... Creo que nos hace falta tu shotsito, ¿no? Claro que sí. Tu traguito. Porque los veo medio. Yo me acabo de tomar medio. Nos vamos a emborrachar aquí. Oye. ¿Y qué tiene? Ni modo que no les gustara. Ni modo que no sean músicos. Toma chingadas. Oigan, pero ¿no les pasa que se les olvida la letra cuando andan pedazos así de que hay? Ey. Ey. O sea, cuando andan tomando, se me olvida de repente. De vez en cuando sí, pero pues se improvisa, se improvisa. La gente ni cuenta se da a ver. O la dices, ¿cómo dice? Y no. Y si tienen que ir al baño, o sea... Pues ahí mero. Ah, no, no te aguanto. Ahí junto al de la tarola y la chinga. Al de la tuve. En esas ocasiones se aguanta uno, se aguanta. Qué cómodo, güey. Imagínate que andes malo el estómago. Bueno, ya es otra cosa. Yo pienso que la manera de salirse de esa emergencia es que se avienta un son la banda, güey. Un pinche son de seis minutos y en lo que vas, regalas al chaparrito y regresas. Sí, órale, cabrón. ¿Sí o no? Ay, huevos. Aunque así tiene que ser. Yo creo que no soy músico, güey, pero nací en ese pedo. Sí, no. Tocando un poquito. Esa quita le andas. Ese tema cuando estás en un baile, pero que atrás hay puras parcelas. ¡Hijo! ¡Qué muy baño, güey! ¡Qué aguilita! Sí. No, a mí no me gusta, me aguanto mejor. ¡El delicado, señores! Les va, les va, les va. Dice. De Hidalgo. Espérate, pero déjale, sirvo, güey. Otra. Ya tiene, ¿no? Ya no, ya no se viste. Ah, no, es que, perdón, le falta a Raya y a José. Bueno, en lo que sirve. Ya tenemos como experiencia. Espera, llame el blanco. No, claro. Esa es la trona. Oye. ¿Qué pedíta, mira mí? También. No, no quiere y se pone. Queremos del 70. Ay. Aniversario. Yo quiero saber cuál ha sido la posición así incómoda que... No, 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 no. ¿Qué? 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 O sea, cuando las chavas se suben al escenario o de que hagan cosas, no sé, locas, porque yo sé que las chavas en esos instantes se pueden poner así medio... Muy locochonas. Sí. O sea, no les ha pasado de que, pues, o sea, o que los tocan o que X cosa, no sé. ¿Alguna propuesta indecorosa por parte de las fans arriba del escenario, muchachos? Ahí dejas. O sea, me encanta que los sirves y no se los das, güey. Como que batallos. Los caballeros no tenemos memoria. No, 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 pero, o sea, en el escenario... Muy aparte de lo que hacen, no, ya, ya, ya. Muy aparte de lo que hacen ahora. Espérate, 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 espérate. Ahí dice, más o menos, el brindis dice así... De Hidalgo, y chingas su madre el que deje algo. Ahora sí me lo botan. Ahora sí, chingas, ahí lo acaban de rellenar. Y arriba el ratón. Vámonos, Ricky. ¿Chipilito, cómo decían? Chipitín. Chipitín. Ah, ¿verdad? Mira la cara. Ah, pero quiero el de 70, decía Rey. Está como la Chiqui Rivera, compadre, ¿te acuerdas? Estábamos ahí grabando a la Chiquis en el podcast. No, no le hablas mal de Chiquis, no me hablas mal. Es que como se sentó al lado de él, güey, le dijo que tenía bonita sonrisa, ya. Normal, güey, normal. Desde ahí no dejó de sonreír, güey. Era bonito bigotito, tal vez más. ¡Ah, calma! Cuidado, cuidado. Acuérdate que empezó a los 16, güey. Y sigue, güey. Y sigue, güey. Y sigue. Oigan, rápidamente, antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo crees? Sí, güey, ya sé, güey. Se ha ido bien rápido, güey. Pero yo le quería preguntar a Rey y a José, de alguna manera acá el Copa Moisés viene siendo como el papá de la banda, ¿no? De ustedes, cabrón. O sea, creo que conviven más entre ustedes a veces que con sus propias familias. Es la segunda familia, dicen. Y acá el Moy, en muchas maneras, me imagino que va a fungir como papá en muchas cosas. No lo volteé a ver, güey. No lo volteé a ver, güey. Es que con Moy, ¿qué están diciendo? Daddy Yankee acá. Moy, voltea para allá, güey. Voltea para allá, güey. ¿Con papi, güey? Voltea para otro lado, Moy. No viene, no viene. José. Mándale. ¿Quién es el hijo consentido, cabrón? Hijo de su fin. ¡Ay! No, no, volteé a ver, güey. Moy, no volteé, güey. No volteé. A mí se me hace que... ¿Quién es el consentido, cabrón? No, no hay consentido. Se me hace que el colágeno... ¡Por favor! El colágeno que anda hablando. No, no, no. Yo sí sé quién es el consentido. ¿Quién, güey? ¿Quién es el consentido? Tiene que haber un consentido. ¿Quién es el consentido? Dilo, dilo, dilo. Pero Rafael, ¿para qué es su trombón? Sintió un verdadero terror. ¿Su trombón es el consentido? Su trombón es el consentido. ¿Tocás el trombón? Trombón. Ahora le puedes. Ah, qué chido. Ah, qué chido. No, está bien, güey. No, pues qué buen pedo, güey. No, yo creo que hay otro consentido ahí, pero... Oye, pero ni un músico así como que tu favorito. Digo, no quiero pedos en la banda, pero... Hay un primito por ahí que yo guardo. Ah, eso es lo que iba a decir yo. Eso es lo que iba a decir yo. Sácalo, 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 sácalo. Sí, 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 sí. Eso iba a decir yo. En exclusiva, el primo de Moisés es el consentido de la clave. ¡Sí, sí, sí, sí! No, güey. ¿Por qué entra en familia, güey? Última pregunta. Es solo de Monterrey, güey. ¿Por qué? Cuidado cuando los primos, güey. Antes de irnos, esta es la última pregunta. No sabemos si es cachonda, si es íntima, si es este... O si es pregunta. O si es pregunta, güey. O les gusta. Todos la vamos a contestar. Todos, güey. Y aquí la va a leer mi compa. Ya la analizó. Ya le dio risa, güey. Es contestar. Es no sabroso, güey. Bueno, es del 1 al 10. ¿Cuánta importancia le das al sexo? Otra vez. Pero no termino todavía. ¿Cuánta importancia le das al sexo en tus relaciones de pareja? Del 1 al 10. Los casados tendrán que contestar. En este caso, tú no puedes contestar, hermano. ¿Tiene novia, güey? No sabe. No sabe cómo. Hasta que se case. Hasta que se case. O a lo mejor su va. Digo, este... Ok. A lo mejor lo que pienso, pues, lo que pienso. Claro, claro. Lo que él piensa. Lo que él piensa que va a hacer en su relación. Sí, así es. Moisés, del 1 al 10. El de la experiencia. Yo le daría un 10 de importancia a la relación de su reja. Sí, sí, sí. Si no le están poniendo a Jorge al niño, ahí hay problema. No, pues, es que era... De repente, cuando no hay... ¿Qué haces? Manuel. Manuel o lo que quieras. Y como dices, pero... Bueno, amiga, tradición, ¿qué obliga? Es preferible que haya, ¿no? De la que haya. Entonces, el 10. La mano como que no sabe igual. A mí se me hace que los hombres se mueren sin... También las mujeres, no te creas. No te creas. Sí. No te creas. Sí, a ver. Es que esa cosa tiene que salir, hermano. Mr. Worldwide. ¿Pueden morir con este mismo veneno? Mr. Worldwide. Daddy Yankee. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Daría que sí tiene pego, güey. Yo creo que Pitbull... Oiga, pero yo creo que todos vamos a conseguir con esa respuesta. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos, vamos, vamos. Hay diferentes. A ver. ¿Qué tal si él dice que no? Dele uno a 10. 10. 10 también. Pues empezó a los 16, güey. Como chingados. ¿Qué habrá esperado? ¿Y otra vez 10? ¿Y otra vez 10? 10. Se excitó el chilpi. Mira, le está temblando la patita. Mira, le está temblando la patita. Saquen lo de aquí, por favor. ¿Rae? Compare. Oh, pues igual. 10. 10. A ver, Luisa. Luisa. Yo diría que un 7, 8. Un 7, 8. Ok. Hay otros factores. Hay otros factores. Que podrían ahí complementarlo. Claro, claro. Chirito, no me falles. Yo quiero el 20, hermano. Yo sé que no existe el 10. Cállate los ojos. Sí, a mí me encanta sacar pinche veneno. Me encanta, Luisa. No sé, no. No nos hemos dado cuenta en estos últimos programas. No lo has dicho, Chori. ¿Cuántas tú? Es que mira, es que sí. O sea, sí está chido. Sí está chido, a huevo. ¿Quién no va a sentir plaza? ¿Quién no quiere subirse a Guayevo todos los pinches días? A huevo. A huevo, pero es cabrón. O sea, en una relación de pareja. En una relación de pareja, güey, no puedes darle un 10 al sexo. Porque, güey, vas a llegar a tener 70 años, cabrón. ¿Y qué tiene? Y no va a ser diario, güey. Lo que pasa, creo yo que no te has topado con tu 10. Ah, no, sí, no, sí lo tengo. No, huevo, huevo. No, huevo, huevo. No, sí, llevo ya 13 años con mi pareja. Sin miedo, güey, seguro. No está aquí, güey. Pocas. Bueno, por eso te lo digo. O sea, güey, yo sé que ahorita está chido. Ahorita que salgamos del aire vamos a platicar tú y yo. Ahorita, ya está, ya dijo. Oigan, un aplauso para los muchachos de la banda. Oye, no, qué chingón. Nos van a echar una rolita ahorita. Sí, sí, sí. Vamos a escucharla. Este viene siendo la de cuál. Esa me la van a tocar. ¿Cuál? ¿El ratón? ¿De lo nuevo? ¿De lo nuevo? Vamos a abandonarlo. José, José dice, ¿cuál es lo nuevo? José. José, perdón. Dale. Explícale, chilito. Va a tocar la larga, sonido. Y es que también todo el podcast dijeron rey. Es ray. 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 Le ponen unas letras ahí. Ray, por favor. Es que también no manchen. Tiene un nombre bien raro, güey. O sea, agarra el pedo, Raymundo. Oye, ¿a poco nunca te había tocado un... No, jamás. Ah, pues sí. No, en ti, en ti, en ti. Hermano. Hermano. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Rey qué? Ray. Raymer. Háganme el pinche favor. Raymer. Raymer. Oh, Raymer. Raymer. Tani, lo dice bien. Te acerco con la rey. Ok. Raymer. Vamos con la rolita. Vamos con la rolita. No, no, no. Antes, rápidamente. Raymer, José. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que viene? Rápidamente. Bien bueno, Machín, la neta. Mira, compadre, te voy a decir algo. Todos los pinches grupos dicen eso, güey. No. Ya diganlo la verdad, güey. Díganlo la verdad, que viene, güey. Es que uno lo hace con tantas ganas, güey. Danos algo, güey. Queremos avión, güey. Esto está tan perro. Eso, chingote. Agüero, güey. Oye, eso ahorita empieza a poner, dale más gasol. Sí, sí, sí. Es que uno lo hace con tantas ganas que sabe que va a estar bueno. Pues, ¿me entiendes? Ok. Ah, pero tú así está muy chingón. No, pues, si tú lo dices, güey. Y lo que nos van a contar ahorita para finalizar el podcast es de ese disco. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Ray. ¿No? O sea, no. Raymer. Raymer y su clave. Raymer. No hace falta. Oh, Raymer. No hace falta. Me hace falta. Me hace falta. ¿Es romántico el corte? Romántico. De desamor. Ok. Le corta bien. Es lo que vamos a escuchar entonces para finalizar el podcast el día de hoy. Además, nos pueden seguir en todas las plataformas. ¿Cómo los encontramos? Banda Clave Nueva. Banda Clave Nueva. En las redes sociales. ¿Andan en TikTok? También. Eso, mi chingón. Banda Clave Nueva. Corta de Melara. Corta de Melara. Ahí lo mira ahorita. Soy el ratón. Cura, cura. Cura, cura. Cura con Banda Clave Nueva. ¿Quién es el que hace los TikToks, güey? Pues, al que le toques. No, no, no. ¿Quién es el garete ahí que se pone bien loco? Ah, el compa Ferro. El compa Ferro. El compa Ferro. Pásame el Fierro para acá. ¡El Fierro! ¡El Fierro! ¡El Fierro! ¡El Fierro! Aprenderme la rola. Y vamos a escuchar ahorita acá con Banda Clave Nueva. Compa. Quitan el ratón. No, no. A Chilito, por favor. José y Moisés. ¿Qué es lo que te digo? Compa, que te hayan raro tu nombre, güey. Dime Ray, ey. Dime Ray. Ok. Dime Ray. Compa, dime Ray. José y Moisés. ¿Alguien dijo mi nombre, güey, por ahí? Ya tienes que cambiar tu usuario. Ok, no. Pues ahí nos vemos. Ahorita vamos a cantar la rolita. Vamos a cantar, güey. Vamos a cantar la rolita. Vamos a escuchar, me haces falta Banda Clave Nueva. Bienvenidos. Gracias por venir. Pues ya se va. Bienvenidos, cabrón. Está nervioso. Está nervioso. No, no, no. Ya te puso nervioso. Sí, no, hombre. El pelo de brilla, güey. Ya me están notando todo el reflejo. No, vamos a escuchar esta rolita. Muchísimo cariño para todos ustedes. Banda Clave Nueva. Así como lo oyes, mi amor. Que ya no quieras regresar. Y me va a dar si te vuelvo a llamar. No es lo mío andar pidiendo perdón. Pero lo admito y tú sabes, tienes la razón. Te propongo dejar las cosas en claro. Prometo hacer lo que sea necesario. Me hace falta tu sonrisa. Me hace falta tu sonrisa en las mañanas. Me hace falta tu sonrisa. Me hace falta tu sonrisa. Me hace falta que me digas que quieres estar conmigo. Me hace falta tu sonrisa. Me hace falta tu sonrisa. Me hace falta un beso en la madrugada. Me hace falta tu sonrisa. Me hace falta tu sonrisa. Me hace falta tu sonrisa. Banda Clave Nueva Chiquitita. Banda Clave Nueva Chiquitita. Banda Clave Nueva Chiquitita.